Gerencia de Desarrollo Social y Económico A través del proyecto Cultura, logró implementar las bibliotecas escolares con más de 15.000 libros, beneficiando a más de 30.000 alumnos de nivel inicial, primaria y secundaria. ¡Gracias, señora Alcalde! ¡Un aplauso, un aplauso a todos! Nuestros sinceros agradecimientos por la donación de estos libros. La Unidad Básica de Atención en Salud recibió más de 20.500 personas el año 2016, que recibieron atención en diversos servicios y consultorios con médicos y especialistas. En convenio con el Rotary Club de Yarinacocha, se logró la construcción de la Casa Refugio para la Mujer Matratada, donde recibirán protección y aprenderán oficios menores. Gerencia de Desarrollo Social y Económico A través de la Subgerencia de Desarrollo Económico, desarrolló un importante trabajo en el fomento y crecimiento del turismo en nuestra provincia, obteniendo importantes resultados durante la fiesta del Carnaval Portillano 2016. Alcanzó la visita de 6.000 turistas nacionales y extranjeros. Asimismo, se desarrolló importantes actividades dirigidas a sectores productivos, como talleres para la formalización de 80 microempresas y capacitación a 400 empresarios en el buen manejo al cliente. De igual manera, se crearon oportunidades de negocio con la capacitación de 70 jóvenes en cursos de instalaciones eléctricas domiciliarias y soldaduras eléctricas dirigido a jóvenes del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil. Me da mucha satisfacción el hecho de que el alcalde Antonio Marino haya podido dotar a nuestro Centro Juvenil por varios meses de extraordinarios profesores que han hecho que nuestros jóvenes descubran talentos, no solamente artísticos, sino también deportivos. Otro importante sector atendido fue la capacitación a más de 200 agricultores en talleres agrícolas, dirigido a las comunidades nativas José Olaya, Nuevo Utiquinilla, Zona de Machangay, entre otros sectores. La subgerencia de programas sociales. Mejorar la alimentación de los sectores más vulnerables es una de las prioridades de la gestión de nuestro alcalde provincial, Antonio Marino. A través de la sugerencia de programas sociales, se atendió a 65 asentamientos humanos, 35 caseríos y 9 comunidades nativas, entregando más de un millón de raciones superando las metas trazadas gracias a un trabajo coordinado y eficiente. Asimismo, el programa del Vaso de Leche entregó 3.186.000 raciones, beneficiando a 113 asentamientos humanos, 23 caseríos, 7 barrios y 5 comunidades nativas. Además, distribución de alimentos que mejoró significativamente gracias a la adquisición de un moderno vehículo, que permitió reducir considerablemente tiempo y costos a favor de los beneficiarios de este importante programa social. Paralelamente, se entregó kits de cocina a 59 comedores populares, gestionado ante el Ministerio de Inclusión Social. De igual modo, se implementó con 150 kits de cocina a los comités de vasos de leche, consistente en ollas, tazas, parrillas y 66 sacos de carbón, otorgado por el Ex-Inrena. Se han construido 10 comedores populares en diferentes asentamientos humanos, por iniciativa propia de nuestro alcalde Antonio Marino, que culminó con la adquisición de un bote motor Pequepeque para la distribución de alimentos de programa del Vaso de Leche y comedores populares a lo largo del río Ucayali. Subgerencia de Desarrollo Social Esta subgerencia ha desarrollado talleres productivos en diferentes asentamientos humanos, capacitando a las madres de familia en oficios menores, como bordados en felpa, manicure y pedicure, elaboración de néctares y mermeladas, zapatería y elaboración de carteras. También en coordinación con la organización Manuela Ramos, se promovió préstamos personales a las madres para emprender su negocio propio, llegando a 10.200 madres emprendedoras de 21 asentamientos humanos, lo que nos ha permitido situarnos dentro de los 100 mejores municipalidades dentro de los 1.800 que existen a nivel nacional. Sí, mire, estamos en el caserío Tierra Roja, a 15 kilómetros de la carretera Férico Basare, y estamos calculando dos talleres, un taller de bordado de felpas, con las mamás de esta zona, de varios caseríos cercanos también, como Noé Esperanza, Andrés Avelino Cáceres y Tierra Roja. El segundo paso que damos con las mamás de esta zona es que le vamos a llevar a un nivel ya de ventas, y para eso tenemos un convenio con la organización Manuela Ramos. Después de capacitados, que la municipalidad hace este proceso, viene Manuela Ramos y les da un crédito a las mamás que están produciendo esto para que tengan un micro negocio. Ahora nosotros complementamos esta parte con que las mamás van a ir a vender en el mercado minorista a los fines de semana estos productos. Teniendo la capacidad para hacer el producto, teniendo el crédito, teniendo un lugar donde vender, van a incrementar su capacidad de ingresos en el hogar, por lo tanto van a tener mejor calidad de vida. Primeramente queremos agradecer a nuestro alcalde, Antonio Marino, por darnos esta facilidad de nosotros aprender manualidades y nosotros sacar adelante a nuestra familia. Una de las beneficiadas es Bermilda Macedo Pacaya, del Asentamiento Humano 9 de Agosto, quien en tan solo un mes aprendió bordados en FUELPA. Hoy es una próspera empresaria que oferta sus productos en los principales mercados de la ciudad. Implementando sus talleres de confección con su propio esfuerzo, es una digna mujer ejemplo para su comunidad, ya que viene progresando independientemente para salir adelante. Además, se pudo llevar ayuda social a las zonas más alejadas y fronterizas, como las comunidades nativas de San Mateo y Chachibay. A través de un convenio con la ONG Alianza Arcana, se logró construir 253 baños ecológicos en las comunidades nativas Santa Rosita de Tipichca, Cacerío Aguas Negras, Palestina, Betel, Benágema y Nueva Betania. Se gestionó la construcción del local comunal del Cacerío Tierra Roja en el distrito de Campo Verde, cumpliendo con el ofrecimiento del alcalde Antonio Marino, logrando mejorar el nivel de vida de estas familias. Posteriormente, de manera inmediata, se cumplió con el pedido de muchas familias de los asentamientos humanos, Brisas de Manantay y Lagunas de Manantay, con la entrega de tanques y bombas de agua, contribuyendo con el cuidado de su salud. En menos de un día, tenemos recibiendo, pues, no solamente un equipo que nos está donando, sino también un tanque elevado que nos está dando, pensando en la necesidad del pueblo, pensando en nosotros. Somos 200 familias en este asentamiento humano, ¿no? Y agradezco enormemente al señor alcalde por todo lo que está haciendo. A través de la Oficina Municipal de Asuntos Indígenas, se desarrolló con éxito dos campeonatos shipivos de integración de las cuatro cuencas, como el Abujau, Utiquinía, Callería y Machangay, donde participaron 48 comunidades nativas. Con el apoyo del Programa de Vida de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, se instruyó a 1.200 niños y adolescentes en temas de prevención de consumo de drogas y alcoholismo. Por otro lado, el Registro Civil de la Comuna Provincial consinó 378 matrimonios, fortaleciendo el núcleo de la sociedad. El Área de Salud Pública Municipal ha desarrollado 33 campañas médicas en caceríos, comunidades nativas y asentamientos humanos. El Centro Integral del Adulto Mayor atendió con calidad y calidez a los ancianos alojados en el albergue, donde se logró cumplir con la meta 31. Meta cumplida. La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, OMAPEP, desarrolló talleres de soldadura, cumpliendo con la meta asignada 7. Meta cumplida. Finalmente, la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, de MUNA, también cumplió con la meta 29. Meta cumplida. Subgerencia de Educación y Promoción de la Juventud Destacada labor cumplió esta subgerencia de la Municipalidad de Coronel Portillo. Durante el año 2016, fueron beneficiados 4.530 niños y adolescentes durante las vacaciones útiles, que fue complementado con el Programa de Idiomas de Portugués e Inglés, beneficiando a más de 200 escolares. Thank you, Mayor Antonio Martino. Innovando también con cursos alternativos, como Robótica, que benefició a 250 niños. Revalorando las costumbres y tradiciones de nuestra Amazonía, se desarrolló con éxito el programa Arte en mi Barrio, que llevó alegría y sana diversión a más de 20 asentamientos humanos de la provincia. ¡El señor alcalde Antonio Martino! Al mismo tiempo, la implementación de la Orquesta de Cámara Municipal. Como todos los años, la CEPRE Muni de Coronel Portillo acogió a muchos jóvenes de escasos recursos económicos, logrando mejorar el nivel académico de 550 adolescentes y 30 estudiantes indígenas de las cuatro cuencas, quienes ingresaron a la universidad. Agradecemos a la gestión del señor alcalde Antonio Marino, que con gran entusiasmo y sabiduría hace este gran aporte, en lo cual estamos muy agradecidos. Con el objetivo de fomentar hábitos de lectura en los niños, jóvenes y adultos, se desarrolló con éxito la exposición y feria de libros en un trabajo articulado con la Biblioteca Municipal José Ignacio Agarrizabal y Francisco Odicio Román. Se implementaron cuatro escuelas deportivas como Taekwondo, tenis de mesa, ajedrez y básquetbol, cumpliendo así la meta 30 del Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal. ¡Meta cumplida! La Gerencia de Desarrollo Social y Económico viene trabajando articuladamente con las instituciones públicas y privadas para llegar así a los lugares más distantes de la provincia de Coronel Portillo y brindar la ayuda a los que más lo necesitan, fortaleciendo la educación, la salud, que son los pilares para el desarrollo de la sociedad. Ese es nuestro compromiso para el 2017. ¡Meta cumplida! ¡Meta cumplida!